Le da un golpe, le atacan a todos los perros No, no pasa No, no pasa Si le dios, somos un gato, lo matamos Pasa, pasa, cinco es un huevonazo No te pases, literalmente exploteo Estaba rotado El último es la prueba también No, no, ah, ya Exploteo, no podía salvarme de eso Ni Coldi se salvaba de eso, gente El último también ya era El despedido ¿Quieres jugar algo más? Puto, está acá No, no, eh Pues esto ya está ¿Puedo entrar enronadas en la bandera de Interreddito? No, ya regresa a la derecha 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 Raro Se llama... Sí, no, ya regresa a la derecha Reventaba, reventaba, quebró No, ya le ha listo Ya, listo Lo dije